Es estúpido que llama, que te habla, que te alaba, justo cuando yo no estoy, ¿qué pasa con él? Es estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia, para confesar su amor, olvídalo. Mira si será farsante, yo llamo cuando marchaste, para decirme que tú, decirte que, que le habías confesado, que te irías de mi lado, que si él te lo pedía, tú por fin, me dejarías, pobre tonto, míralo. Es estúpido, desconocido, hace ya mucho tiempo, que no habla conmigo, te juro que es verdad, todo lo que te digo, no ha vuelto a molestarme, no pienses en él. Es estúpido, desconocido, pretende separarnos, y no ha podido, no le des importancia, por favor te lo pido, nos quiere hacer daño, o no te das cuenta, olvídate de él. Ese estúpido que llama, que te dice que te ama, que se muere por tu amor, no hablemos de él. Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara, porque le falta valor, por favor. Mira si será ingenuo, yo llego a desafiarme, a que me quita tu amor, que le habías confesado, y que te irías de mi lado, que si él te lo pedía, tú por fin, me dejarías, pobre tonto, míralo. Es estúpido, desconocido, hace ya mucho tiempo, que no habla conmigo, te juro que es verdad, todo lo que te digo, no ha vuelto a molestarme, no pienses en él. Es estúpido, desconocido, pretende separarnos, y no ha podido, no le des importancia, por favor te lo pido, nos quiere hacer daño, o no te das cuenta, olvídate de él. Y ese estúpido, soy yo. Ese estúpido que llama, que te dice que te ama, soy yo. Y no lo puedo creer, que me hayas vencido a ti, con este malso amor. Ese estúpido que llama, que te dice que te ama, soy yo. Y ese estúpido desconocido, que quiso jugar solo conmigo. Ese estúpido que llama, que te dice que te ama, soy yo. Oye jugó, oye jugó, oye jugó con mi corazón, soy yo. No puede ser, yo soy Marisuyambú. Son tentación, salsa perucha. Fuego. Recuerda que aún te quiero, no me dejes, oye mi amor, te lo pido por favor. Soy yo, soy yo. Pero recuérdalo, oye mi amor, te ama. Pero el que te quiere soy yo, el que te canta por la mañana. Soy yo, soy yo. Oye mi amor, no me dejes, oye. Ja, ja, ja. Ese estúpido. No te vuelves de mí. Ese soy yo. No, 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 no Gracias.